Alex Fernández Jr., público querido, se hace el potrillitito, se anda desatado. Pues como no, ahora que es nuevo papá, ¿no? Y no solo eso, pero... Que le cambió la vida, dice... Sí, ¿cómo no? Pues tú lo debes saber, ya no duermes igual, y luego los gastos ya no son los mismos. Te cambia la vida porque ya tú no tienes. No tienes para la tuya. Pero además el 2023 se antoja para que despegue también a nivel musical, ¿no? Ahí va, ¿no? A finales del año pasado tuvo su Metropolitan, que fue su primera gran presentación. Yo creo que le hace falta un tema que termine de pegar para que... Le hace falta un tema, en general, o sea, un tema que tú identifiques al potrillitito todavía con él. Más sabroso aún, yo digo que le meto un poco más. O sea, lo vas a ver porque sabes que está preparado, que tiene talento y todo, pero todavía en cuestión a un hit, pues todavía no. De acuerdo, para que digas, ah, es la canción del potrillitito, como pasa con la mayoría de los cantantes. Él no tiene un hit todavía. Bueno, yo no ubico una canción que diga yo, ah, esta es del potrillitito. Pero igual este 2023 lo saca, debemos... No, seguramente. Ahí va, ahí va. Porque está de dónde. Tiene de dónde. Pero está feliz, no cabe de la felicidad porque llegó su hija, Mía. Ay, qué padre. Que está divina, la niña. La niña está hermosa. Está hermosa. El 2022 marcó para Alex Fernández Jr. un cambio radical en su vida, pues no solo lanzó su segundo disco de estudio titulado Buscando el Olvido, sino que se convirtió en padre de la pequeña Mía al lado de su esposa Alexia Hernández, con quien contrajo matrimonio religioso en noviembre pasado. Y en entrevista exclusiva con Ventaneando, reveló cómo ha cambiado su vida desde la llegada de su primogénita. Definitivamente sientas como en otro chingo. Yo siempre quise ser papá, o sea, siempre tuve muchas ganas de ser papá. Pero te lo juro, como que entras en, no sé cómo decirlo, en otra dimensión en donde ya empiezas a ver como todas las cosas diferentes, ¿no? Como ya te empiezas a basar en tu, pues en tu bebé. La verdad es que estoy en la mejor etapa de mi vida, estoy más feliz que nunca y súper inspirado, emocionado y embobado. Y admitió que ni su apretada agenda de promoción y presentaciones han logrado alejarlo de su esposa e hija, aún cuando no esté en Guadalajara con ellas. Siempre estoy súper en contacto, ahora ya benditas redes y plataformas y todo, que hasta en cualquier lugar, o sea, siempre y cuando tengas señal puedes estar súper en contacto. Lo más difícil es dejar a mi bebé, ¿no? Pero, pues sí, como dices, así es esto, es, pues, hay que trabajar, alguien tiene que trabajar. ¿Será que en este 2023 Alex y su esposa le escriban a la cigüeña por segunda ocasión? Solo el tiempo lo dirá. Para Ventaneando con información de Ricardo Manjarres. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.